Pero ahora nos vamos con María Antonieta Peña, quien nos va a ofrecer en pocos instantes lo que es los preparativos para el preestreno de la serie Carabobos, Caminos de Libertad. Ella está en vivo y en directo y a partir de este momento se une desde la Casona Cultural a 360. Bienvenida. Muy buenas noches, bienvenidos a esta transmisión especial en esta fecha que se conmemora una de las batallas decisivas para la independencia de nuestro país, la batalla de Carabobos 23 de junio. En esta noche especial, un acontecimiento que engalana sin duda a la realización audiovisual de toda Venezuela, el estreno en función especial y la transmisión en primer capítulo de la miniserie Carabobos, Caminos de Libertad, dirigida por Luis Alberto Lamata. Nos complace inmensamente darles la bienvenida a este espacio en el que en pocos minutos se estará transmitiendo por primera vez en este estreno mundial, la miniserie Carabobos, Caminos de Libertad, producida totalmente en Venezuela por un gran equipo que representa la innovación absoluta en tecnología y en producción nacional. En este momento acompañamos con nuestras cámaras la entrada del presidente Nicolás Maduro, el presidente de la república. En este momento hace ingreso al recinto la Casona Cultural, antigua residencia de los presidentes de Venezuela. Ahora pertenece a los espacios culturales, a un sitio de recreación y de encuentro desde la propia identidad que engalana a la capital de Venezuela. Vemos entonces en la entrada al presidente Nicolás Maduro, acompañado con parte del elenco que destaca en esta miniserie Carabobos, Caminos de Libertad. Acompañado también con el director y guionista y productor de la miniserie Carabobos, Caminos de Libertad, Luis Alberto Lamata. Una producción que sin duda marca un hito en la realización audiovisual de toda Venezuela por la dinámica en la que ha venido realizándose. Simultáneamente el proceso de postproducción, mientras ocurre también el proceso de realización. Y en esta fecha especial, 23 de junio, Carabobos, Caminos de Libertad, hace su estreno mundial en esta noche, en la que toda Venezuela sin duda espera una de las fechas más importantes y decisivas para la libertad de nuestra patria. Carabobos, Caminos de Libertad, esta noche en tan solo minutos estará en todas las pantallas de los venezolanos para que disfruten de este primer capítulo en una entrega especial en la que acompaña el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien en este momento está haciendo ingreso acá en el recinto de la Casona Cultural en Caracas, acompañado con parte del elenco y de las figuras que están destacando en esta importante realización audiovisual. Una manera entonces de hacer homenaje a tantas caras, a tantas luchas, a tantos momentos históricos que se resumen en nueve capítulos y que próximamente van a estar en las pantallas de todos los venezolanos. Esta noche en función especial se estará llevando a cabo el estreno mundial de la miniserie Carabobos, Caminos de Libertad en su primer capítulo de manera simultánea en distintos canales de señal abierta de nuestro país, pero también a través del streaming de nuestra página www.carabobos, Caminos de Libertad, un registro que deben ustedes realizar a través de la página. También en este momento están a tiempo de hacerlo, antes de las ocho de la noche, hora prevista para el estreno mundial. Pueden entonces registrarse para tener el acceso al estreno mundial y que estará disponible en la plataforma Carabobos, Caminos de Libertad, por las próximas 48 horas. Una manera de homenajear también el talento nacional, no solamente de realizadores, productores, sino también de actores, hace algunos meses recogiendo en procesos de casting en todo el país, talento, talento popular, que participa junto a reconocidas figuras de la televisión y del cine venezolano en esta importante realización audiovisual que sin duda marca un antes y un después y que hoy estará para ustedes en las pantallas en tan solo minutos. Carabobos, Caminos de Libertad, dirigida por Luis Alberto Lamata. En tan solo minutos estará para todos ustedes en las pantallas de todo nuestro país. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Así estamos entonces. En la Casona Cultural, en este momento acompañándolos en tan solo minutos, estaremos dando inicio al estreno mundial de Carabobos, Caminos de Libertad, la miniserie dirigida por el director venezolano Luis Alberto Lamata, una producción audiovisual que engalana lo mejor de la realización de nuestro país, que congrega ideales, creencias religiosas, que congrega miles de horas de trabajo que han resultado y que han sido sin duda desde el amor, desde el propio arraigo a la historia, desde el respeto al talento y a la propia historia en todo nuestro país. Desde hace mucho tiempo se viene trabajando en el guión para Carabobos, Caminos de Libertad y qué mejor manera de hacerlo en un estreno mundial mostrándoselos a todos ustedes un resumen de lo que sería esta miniserie de nueve capítulos, pero que hoy en tan solo minutos va a estar en todas las pantallas de los venezolanos el estreno mundial del primer capítulo en esta función especial. Hoy estamos en vivo para ello, para llevar a ustedes los detalles de lo que ocurre y por supuesto compartir con parte de los actores, actrices y también parte del equipo que está en esta noche esperando ya que sea parte de sus pantallas, Carabobos, Caminos de Libertad. Recuerden que tienen tiempo, tienen algunos momentos, algunos minutos para que puedan registrarse a través de la web www.carabobocaminosdelibertad.com En esta web pueden conseguir más información no solamente de la serie, sino que además pueden registrarse ustedes como usuarios en la página para que puedan tener el acceso vía streaming para todos ustedes y que estará disponible a través de esta plataforma en las próximas 48 horas. Luego de esas 48 horas pues ya no va a estar disponible hasta que sea el momento de mostrar el segundo capítulo de la miniserie Carabobos, Caminos de Libertad, que será en las próximas semanas. Realicen el registro a través de www.carabobocaminosdelibertad.com y también pueden acceder allí a más información aparte de los trailers para conocer cómo un grandioso equipo de la mano del director venezolano Luis Alberto Lamata lleva a todos ustedes un resumen de lo que ha sido este arduo trabajo para congregar en nueve capítulos la historia de Venezuela contada en historias reales, en personajes reales y de ficción y que sin duda respeta, engalana y enaltece lo que es la realización audiovisual en Venezuela, pero también la historia propia de nuestro país. En esta fecha especial estamos completamente en vivo, hoy 23 de junio, miércoles y en tan solo minutos se va a producir el estreno mundial de Carabobo, Caminos de Libertad para todos ustedes, a través de las pantallas para todos los venezolanos en señal abierta y también a través de www.carabobocaminosdelibertad.com Seguimos con más en esta noche especial en el estreno de la miniserie Carabobo, Caminos de Libertad. Damos la bienvenida al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a esta gala de preestreno de la miniserie Carabobo, Caminos de Libertad. Muy complacido de compartir con el elenco de actores y actrices, muy complacido de compartir con el elenco de actores y actrices venezolanos y venezolanas que han hecho realidad una superproducción que ha de quedar en la memoria audiovisual de Venezuela como el homenaje de las artes audiovisuales al bicentenario de la batalla de Carabobo. Nos acompaña además la primera combatiente, Cilia Flores de Maduro, el director y productor ejecutivo de la miniserie e historiador Luis Alberto Lamata. Líder de la cinematografía venezolana, el actor Júbel Bielma, quien encarna al libertador Simón Bolívar. Y el actor Ender Machado, quien encarna a Pedro Camejo, el negro primero. Antes de darle la palabra, señor presidente, para este intercambio, este diálogo con actores y actrices de la miniserie, yo quisiera pedirles que coloquemos al aire la presentación de la miniserie con una estética extraordinaria de primer nivel artístico y tecnológico realizado en Venezuela por manos venezolanas. Sin más, veamos la presentación de Carabobo, Caminos de Libertad. Adelante. Gracias. 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 Apenas el asomo de lo que será Carabobo, Caminos de Libertad. Hoy estamos en la gala de preestreno. El capítulo número uno será transmitido a las ocho de la noche. Nos reportan que medios de comunicación venezolanos se han unido a esta transmisión para hacer de esto un gran acontecimiento comunicacional en Venezuela. El hecho de que haya sido realizado este esfuerzo en medio de un bloqueo criminal inclemente contra Venezuela y en medio de una pandemia, hace todavía más gloriosa la victoria cultural que ha logrado este grupo de venezolanas y venezolanos. Señor presidente Nicolás Maduro Moro, muy agradecidos además por el apoyo que usted en lo personal ha otorgado a esta iniciativa a través de la comisión presidencial que encabeza la vicepresidenta Adelis Rodríguez y lo dejo en el uso de la palabra. Adelante. Bueno, no hay tal uso de palabra. Solamente he venido a expresarle mi agradecimiento y el agradecimiento que va a sentir en su corazón todo un país cuando vean el primer capítulo de la serie Carabobo, Camino de Libertad. Una serie que va a marcar época y además es la primera serie de una nueva era en donde tenemos que llevar al cine en todas sus expresiones, en todas sus formas y modalidades al cine de calidad nacional e internacional la historia épica y grandiosa que tiene esta tierra de Venezuela y que tiene toda Suramérica. siempre hemos soñado con esto, se ha hecho por partes. Ya Luis Alberto Lamata ha trabajado el tema Bolívar en varias de sus facetas. Soñamos en ver hecho realidad una serie de la vida completa de nuestro libertador Simón Bolívar más temprano que tarde, la vida completa, como dicen, desde el primer día o antes del primer día hasta más allá, la posteridad. Lo veremos. Vamos soñando y después viendo cómo estos sueños se van convirtiendo en realidad. Sin lugar a dudas esta serial de nueve capítulos que se va a estrenar hoy 23 de junio apenas a horas de la llegada emocionante, conmovedora del 24 de junio del año 2021. 200 años de Carabobo. Es muy emocionante. Y creo que no hay otra forma mejor de homenajear a los libertadores y a las libertadoras. De homenajear la historia grande de nuestra patria, de la patria chica y de la patria grande que a través de la cultura, del arte, a través del cine. Creo que es la forma más maravillosa, más trascendente que puede haber. Por eso, ustedes, los actores, las actrices, los camarógrafos, los luminitos, los guionistas, los productores, todos los que cuidaron el vestuario, los que cuidaron la logística, todos, todos, todos. inmenso personal, grande, de esta serial, de esta producción venezolana, tienen que estar muy orgullosos. Yo soy un hombre creyente. No sé cuántos de ustedes creen en Dios. Yo creo que aquí todo el mundo cree en Dios. Pero creo que Dios los puso ahí para algo. Y lo han hecho bien. Felicidades, felicidades. Ahora, yo vengo aquí a ver, a admirar. Les dejo la palabra a ustedes. Antes de las ocho, están en este momento una cadena voluntaria. Todas las televisoras del país, pendientes, con su espíritu venezolanista, que es lo más grande, todas las televisoras, pegadas. Transmitiendo ahora por streaming, como llaman. Y yo modestamente transmitiendo en mis redes sociales. Por Facebook, Twitter, Periscope, Instagram, YouTube. Bueno, yo creo que no solo Venezuela, el mundo entero va a quedar maravillado. Sé que hay gente en Pekín, en París, en Sao Paulo, en Nueva York. Sé que en Washington hay gente muy pendiente de esta producción. Que va a abrir caminos. Va a abrir caminos. Y así lo digo, va a abrir caminos para que el cine venezolano adquiera la relevancia, el nivel y la altura que va a tener. Más temprano que tarde va a tener. Gracias. Gracias. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Gracias. Señor presidente, vamos a escuchar al director e historiador Luis Alberto Lamata. Adelante, Luis Alberto. ¿Qué nos dices a minutos del preestreno, del primer capítulo? Bueno, mira, primero que nada, darle gracias a todos los que se han esforzado para que esta serie saliera adelante. No solo a quienes trabajamos allí, a los técnicos, al elenco, a la gente que se encargó de las redes, sino a quienes desde el Estado entendieron lo importante que es tener una respuesta audiovisual frente a un país que quiere verse en pantalla, que necesita verse en pantalla. Nosotros merecemos como pueblo conocer qué pasó en Carabobo, que sea parte de nuestra historia, que recuperemos eso. Entonces, gracias a todos. Yo como director, al Estado que lo hizo posible, a los técnicos que lo hicieron posible, a los actores que lo hicieron posible. Allá hay un esfuerzo. Ojalá ese esfuerzo prenda en el público. Ojalá hayamos tenido el talento y la capacidad y el corazón como para enamorar a ese gran público venezolano que quiere verse en pantalla. Gracias, Luis Alberto. Escuchemos ahora a un actor venezolano que tiene el honor de interpretar al libertador Simón Bolívar. Se trata de Júbel Bielma. Adelante, Júbel. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, primero que nada, para mí es un honor interpretar al padre de la patria, Simón Bolívar. Y ha sido un gran reto para mí. Un reto muy difícil, porque es un personaje que siento que está en la memoria de todos los venezolanos. Y va a seguir estando, porque Bolívar siempre está presente en nosotros, los venezolanos. Y tener esta gran responsabilidad, para mí ha sido difícil y ha sido también motivo de mucha alegría. Porque siento que no es fácil y creo que lo he conseguido o lo hemos conseguido. Porque yo he estado al lado de Luis Alberto Lamata, que es un gran conocedor de nuestra historia. Y yo siempre digo, cada vez que me siento perdido, pues recurro a Luis. Y allí, pues, le vamos dando forma y vamos encaminando el personaje y lo vamos llevando a feliz término. Agradecido, de verdad, que me hayan dado la oportunidad de hacer a este gran hombre. Que no solo representa para Venezuela un gran orgullo, sino para la América entera. Para la América entera. Es un hombre que lo dio todo por la independencia de esta patria. Y no solo de esto, sino Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Entonces, me siento agradecido. Agradecido, de verdad, complacido. Estar de nuevo bajo la dirección de Luis Alberto Lamata. Que es un hombre que respeto, quiero mucho, como director. Y estar también al frente de una serie que tiene un guión maravilloso. También quiero agradecerle desde acá a todas las personas que estuvieron involucradas, a todos los escritores. Gracias por darle forma a esta serie. Porque nosotros no interpretamos si no tenemos esa base fundamental, que es el guión. Y siento que es un guión que está muy bien elaborado. Y desde acá, bueno, los saludo y los felicito. Aquí tenemos precisamente a varios de los guionistas involucrados, señor presidente. Además, por supuesto, de los técnicos que ya han sido aquí mencionados. Del equipo de postproducción, que es un equipo joven, 100% venezolano. Capaz de manejar las tecnologías más avanzadas en la producción cinematográfica. Y eso quedará demostrado en apenas minutos, cuando comenzaremos a ver el preestreno del primer capítulo. Habría que decir que es uno de los legados que deja esta serie. Un equipo de postproducción de primer nivel mundial. Que ahora, junto a la Villa del Cine, tiene que prestarle todo el apoyo técnico, logístico, de asesoría. De postproducción al impulso que le vamos a dar al cine venezolano, que lo necesita. Que lo necesita, sin lugar a dudas. Ernesto. Señor presidente, tenemos aquí también a un hombre que encarna a uno de los personajes más sensibles de la batalla de Carabobo. Que ha pasado a la memoria histórica con una faceta ya final de su vida. Se trata de Pedro Camejo, el negro primero, a quien interpreta Ender Machado. Quien fiese, reúne en sí dos cualidades. Es actor de teatro y es guardia nacional bolivariano. Y nos muestra a un negro primero, a un Pedro Camejo, vivo y de pie. Adelante, Ender. Bueno, primero que nada, quiero agradecerle a Dios Todopoderoso por haberme regalado esta gran oportunidad y al maestro Luis Alberto Lamato. Y también, bueno, para mí es un gran honor representar al aguerrido y humilde, como siempre digo, Pedro Camejo. Porque nosotros reencarnamos, como quien dice, en la historia. En la historia porque es un personaje muy emblemático, carismático, afrodescendiente. Soy muy defensor de la afrodescendencia, oriundo de la parroquia de Barlovento. Y con honor, con responsabilidad, con mucho entusiasmo, lo estoy representando. Gracias al maestro Luis Alberto Lamato y a todos mis compañeros que me han prestado el valioso apoyo. Pero no solo tú, Ender, yo quisiera que se acercara a tu Pedro Camejo Niño. Pedro Camejo Niño que... Que se estrena en las artes audiovisuales por todo lo alto. Que a pesar de que el regalo más grande de la vida, que es representar no nada más a Pedro Camejo, sino también a mi familia. Porque él es primo mío, o sea, me corre por las venas, sí, señor. Y bueno, es como quien dice, todo queda en familia. Y de verdad, agradecido eternamente conmigo. Aplausos entonces para Jorguín Gabriel Manzano Machado, de ocho años de edad. Y como no podemos quedarnos aquí, dominados por el patriarcado, señor presidente, yo quisiera que se levantara de su puesto y desde allí nos hablara. Vamos a enviarle un micrófono rápidamente a la actriz Camila Curtis, que encarna a un hombre, el cabo Capote, pero es mujer. Representando a muchas mujeres que dieron la vida por la patria, vestidas de soldados, vestidas de hombres. Adelante, Camila Curtis. ¿Cómo estás, Camila? Muy rápidamente, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Maravillosa. En todos los sentidos, yo llamo a esto una bendición y una oportunidad. Estoy muy agradecida por estar en este proyecto y por interpretar a un personaje tan valioso, tan importante, tan representativo de la mujer venezolana y la mujer en general. Es un personaje que ha luchado tanto, tiene una historia como todos tenemos. Y ha sabido demostrar que con determinación, cuando quieres algo, lo puedes lograr. Y es tan capaz de eso que hasta adopta una identidad masculina para poder cumplir su cometido. Es muy importante, Ernesto, porque sabe Luis Alberto que luego de la batalla vino la inspección. En el lugar, para buscar a los heridos, contabilizar los fallecidos, los muertos. Y consiguieron varios cuerpos que cayeron en combate del Ejército Libertador, que al desvestirlos descubrieron que eran mujeres. Mujeres que se vistieron con el uniforme del Ejército Libertador y pasaron por hombres y fueron a la batalla y entregaron su sangre. Así que creo que ese personaje es característico y de verdad muy importante. Yo inclusive me pregunté, la primera vez que lo vi, una actriz venezolana representando a un cabo. Dije, ¿qué es esto? Bueno, aquí está la respuesta, pues. La mujer que se vistió de soldado para ir a la batalla. Felicidades, felicidades. Bueno, faltan cinco minutos para el preteneo. Faltan cinco para las doce. Para las ocho. Para las ocho. A las ocho. Quisiera, presidente, darle la palabra también a Carlos Daniel Alvarado, otro de los actores que participa de esta miniserie. Y él encarna a un personaje que tiene como oficial patriota a dos hermanos en el bando realista. Hay que decir que Carlos Daniel Alvarado es hijo de este querido artista, admirado artista venezolano, Daniel Alvarado, que recientemente pasó a la inmortalidad. Honor y gloria a Daniel Alvarado. Muchas gracias, presidente. Ya que usted toma la palabra, yo quisiera agradecerle delante de todos mis compañeros las palabras que usted tuvo el día que mi papá pasó o fue a otro plano. Y de verdad que nosotros, en mi familia, lo agradecemos muchísimo, lo valoramos muchísimo. Y bueno, mi primera película con Luis Alberto Lamata precisamente fue con mi papá, desnudo con naranjas. Tenía yo nueve años y para mí es un privilegio estar ahora, después del fallecimiento de mi padre, en este hermoso proyecto, en esta hermosa producción que hemos hecho con muchísimo amor, con muchísimo recelo para todos los venezolanos. Para mí es un privilegio, me siento orgulloso de ser alvarado, me siento orgulloso de ser venezolano, me siento orgulloso de formar parte de este proyecto. Como decía muy bien el ministro Villegas, mi personaje es un personaje creado para la ficción. Bien sabemos que la batalla de Carabobo fue entre venezolanos. Si bien había realistas y había patriotas, mi personaje es un patriota que le toca batallar en la batalla de Carabobo, en el campo de Carabobo, contra sus dos hermanos que se encuentran en el bando realista. Es una historia, una subtrama súper interesante, que me siento orgulloso de encarnar y bueno, espero que a todos los venezolanos les sea de su mayor agrado. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, señor presidente. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cuánto falta para las ocho? Cuatro minutos. Cuatro minutos. ¿Qué podemos hacer en cuatro minutos, Ernesto? Cuatro minutos. Yo quisiera darle la palabra a Agustín Ocho Torena. Él es un ciudadano vasco que interpreta a un oficial del ejército realista, pero él es vasco y antimonárquico. Y sigue siendo antimonárquico. Obvio. Obvio. Esto es realmente... Muchas gracias, presidente. La verdad que emocionado por asistir a esto. Y evidentemente sabe también el ministro que esto ha sido un acto de amor a la revolución y a Venezuela. Porque hacer de personaje realista, siendo más que un independentista, pues bueno, por una parte... Sacrificio. Enorme. Cada vez que él se decía viva el rey, pues me da igual a ser que en el hígado. Pero bueno, uno tiene que decirlo y tiene que hacerlo y lo hace. Y en este caso también con un conocido que es Guillermo Toledo, Willy Toledo, que es amigo mío y que le voy a hacer de Guardia Civil. Por lo tanto, me inspiré en él para hacer este personaje y para hacer esta historia. La verdad que es muy bonito y es un honor participar de esta producción histórica que también tiene paralelismos con la realidad. El hecho de que el 80% de los soldados que luchaban en el ejército realista fueran venezolanos, también hace un paralelismo con nuestra historia real. Y evidentemente ver a venezolanos matar a otros venezolanos patriotas, pues nos tiene que hacer reflexionar también dónde estamos y cuál es nuestro futuro. Y ver el pasado y corregir eso. Es decir, buscar la paz y buscar la paz entre venezolanos, que es como tiene que ser, y ahondar, en mi caso, como revolucionario, a andar en la revolución. Buscar la paz y la unión entre venezolanos. Buscar en el amor a la patria, el encuentro entre todos. En el amor a Venezuela, encontrarnos todos. Y respetar las diferencias y la diversidad, y ver las diferencias y la diversidad como una riqueza de la vida, para el aprendizaje permanente. Son muchas las lecciones que deja Carabobo. La campaña de Carabobo. Yo digo que la campaña de Carabobo, Luis Alberto, no terminó en Carabobo. Terminó en Ayacucho. Ayacucho empezó un 24 de junio, y terminó un 9 de diciembre del 1824. Fue una sola campaña del libertador, para unir todas las fuerzas, ya no solo de Venezuela, de Colombia y de Suramérica. Porque ya en Ayacucho combatieron hombres y mujeres que vinieron de todos los rincones de Suramérica y del Caribe, de Centroamérica, de México. Hasta allá vamos a llegar, Luis Alberto Lamata. Hasta Ayacucho y más allá. Cuenten con todo el apoyo. Me dicen que faltan segundos. Faltan segundos para la Premier Mundial, el estreno mundial de Carabobo. Caminos de libertad. Caminos de libertad. A la cuenta de tres. Ya siendo casi las ocho de la noche. Ya son las ocho. Van a hacerlo, presidente. Bueno, entonces, la cuenta regresiva se la dejo a Ernesto. Gracias y bendiciones para todos. Gracias, señor presidente. Bueno, solo resta decir, parafraseando a un personaje muy vinculado al cine histórico venezolano, que de seguidas, en los próximos minutos, Venezuela y el mundo podrán disfrutar de una señora miniserie. Adelante. Gracias. Gracias.